Foto, Instagram, arroba Inés Gómez Montt. Hace apenas una semana Inés Gómez Montt nos presentaba a su pequeña María, su segunda hija con Víctor Álvarez y la más pequeña de seis hermanos. Durante todo su embarazo la guapa presentadora mantuvo informados a sus seguidores y también compartió en redes sociales el momento en el que dio a luz. Foto, Instagram, arroba Inés. Foto no se hicieron esperar. Otro aspecto por el que impresionó Inés fue el hecho de que a tan solo pocos días de la llegada de su hija ya se reincorporó a su vida laboral. Así lo expresó en un vídeo para su Instagram Stories donde se le ve en plena sesión de maquillaje y peinado. Muy alegre agregó la descripción. A una semana de dar a luz, ya me pusieron a trabajar. Foto, Instagram, arroba Inés Gómez Montt. Pero eso no quiere decir que el trabajo sea motivo para descuidar a su recién nacida, pues también compartió otro vídeo en el que explicaba que mientras la maquillaban y preparaban para una sesión de fotos, también daba pecho a la pequeña María. Aquí la fotografía, foto, Instagram, arroba Inés Gómez Montt. Además, otro dato que impresionó fue el hecho de que durante sus nueve meses de embarazo solo aumentó nueve kilos. Así se lo hizo saber a una fan que preguntó en esta misma red social. Lo cierto es que luce increíble y además no podemos sino admirarla por ser una mujer entregada a su familia pero también a su profesión, mamás famosas Inés Gómez Montt, conductora mexicana mamá hija recién nacida. ¡Gracias!